hola a todos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal favorito star wars ccg unboxing bueno mientras preparo el vídeo de deploy vale para grabarlo voy a compartir con vosotros unas reflexiones sobre sobre el tema económico vale que tienen que ver evidentemente tienen que ver con con el juego este que tantos que tanto amamos pues pues la economía hace que vamos que necesitamos dinero para para este juego y para comprar cosas necesitamos en general nos afecta a todos esta reflexión no pero pero también afecta al juego de cartas por por las razones que ya explicado en vídeos anteriores vale que tendréis ya estarán ya estarán disponibles y los tendréis por aquí vale ya estarán públicos y tendréis por aquí el de las repercusiones económicas vale que es lo que ocurre no que la economía al final acaba atrapando lo acaba atrapando todo no entonces lo que ocurre en las bolsas internacionales nos afecta y se le da se le da o sea hemos utilizado hemos creado el dinero como moneda de cambio vale que debería haber sido utilizado para otro tipo de cosas pero hemos utilizado el dinero como moneda de cambio y eso ha provocado que sea necesario el dinero para hacer proyectos no entonces debido a que el dinero es necesario para hacer proyectos pues pues afecta a a este juego no sea quiere decir yo este proyecto pues para hacerlo necesito dinero necesito dinero para comprar cajas necesito dinero para comprar un móvil necesito dinero para para comprar un móvil mejor que no se me quede constante sin constantemente sin espacio y pueda tener distintas versiones para poder editar necesito un ordenador mejor que os lo voy a enseñar creo que ya lo habéis visto en alguna foto a ver si puedo no no se va a ver a ver os lo voy a enseñar voy a sacar esto de aquí necesito uno de ordenador mejor que mi pobre mac y mi pantalla del la pantalla es de del año 2000 y el ordenador es del 96 o sea del 2006 y la pantalla es incluso hasta más antigua no pues necesitaría un ordenador mejor para poder editar vídeos y no tener que estar poniendo hielos y no tener que estar haciendo parones bueno el dinero es necesario o sea quiero decir y no y esto por favor que no sea un un ahí se está haciendo la víctima para para que nos hagamos patrocinadores no 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 o sea quiero decir si os pido que os hagáis patrocinadores es para para que crezca el proyecto vale simplemente estoy remarcando el o sea yo voy a tirar para adelante vale yo me voy a comprar un móvil mejor me voy a comprar un ordenador cuando pueda cuando pueda lo voy a hacer y voy a tirar para adelante con el proyecto haya patrocinadores no haya patrocinadores seamos cuatro gatos o esté yo solo eso es inevitable simplemente lo que estoy remarcando es que que el el ya ya tiré para adelante en 2008 y la lié pardísima no pues pues yo voy a seguir no entonces simplemente estoy remarcando el hecho de que de que el dinero es necesario hemos creado un sistema en el que el dinero es necesario y debido a ese sistema que hemos creado en el que el dinero es necesario el dinero afecta a nuestro juego favorito vale y estamos limitados por lo que ocurra en todo el mercado global o sea quiero decir no podemos ignorar lo que está pasando no podemos ignorar que que ya llegamos al techo a lo que se conoce como techo histórico de extracción de combustibles fósiles lo cual quiere decir que cada vez hay menos petróleo no podemos ignorar que que eso va a afectar a la economía no podemos ignorar que los mercados de valores de las bolsas de valores vale los mercados ordinarios de las bolsas de valores y los mercados ordinarios de los distintos sistemas digamos ordinarios donde invertir dinero están colapsando están colapsando a pasos agigantados y como he explicado eso hace que un montón de inversores se vengan a a proteger sus dineros en este tipo de cosas porque porque una caja de sobres no se pudre ¿no? como ya he contado esto no se pudre ¿no? que es lo que ocurre? que esto tiene valor si hay gente que la quiera y no solo la tienen que querer tienen que poder comprarla si esto la gente la quiere pero no la puede comprar pues tienes una caja que no te puedes comer o sea que es la hostia la caja ¿no? pero esto no se come o sea al fin y al cabo ya lo dije el dinero no se come y y y eso va a ocasionar pues lo que lo que os quería contar ¿no? que es que que en algún momento en algún momento y tiene pinta los indicadores tienen pinta de que puede ser este octubre o parte de este verano este me encanta se va a producir una crisis económica es inevitable porque nuestro sistema es insostenible antes o después yo mi predicción es que se va a producir entre este octubre o sea que quiere decir de aquí a verano puede que se empiece a hablar de crisis a partir de enero o febrero y vamos a empezar a ver colapsar algunas empresas como ya está pasando con Evergrande un segundo que estoy leyendo deploy que como va a pasar como está pasando con Evergrande vamos a ver empresas que se van yendo a la mierda ¿no? porque porque vivimos en una burbuja vivimos en una burbuja desde hace muchos años una burbuja que ha sido alimentada y ahora mismo esa burbuja ha alcanzado este juego este juego que precisamente fue diseñado o sea paradójicamente este juego fue diseñado precisamente para que no se viera sometido a burbujas con subidas de precios locos de sus productos y ese tipo de cosas o sea ese era el diseño original de The Cipher y yo especulación responsable creo que por eso se lo cargaron y fueron a por ellos ¿vale? porque The Cipher siempre se preocupó de los coleccionistas y siempre se preocupó de los jugadores y los mimó ¿vale? yo por eso creo que se cargaron este juego y por eso bueno va un bombazo ¿vale? va un bombazo yo por eso tengo la intención de resucitar este juego así de claro lo digo por eso os pido vuestra colaboración en el patronazgo porque ese es mi proyecto a super hiper largo plazo ¿vale? estamos aquí mi proyecto a super hiper largo plazo se sale de la cámara ¿vale? o sea estamos aquí en la mesa y mi proyecto a super hiper largo plazo que estaría en la estantería ¿vale? es resucitar este juego con lo cual necesito de vuestra colaboración ¿no? y por eso os la pido para ahí sí voy a necesitar de vuestra colaboración para publicar reglas y seguir editando vídeos y tal y ser el loco del canal de Star Wars DC Unboxing para eso no, eso lo puedo hacer yo solo ¿vale? con vuestra colaboración iré más rápido será todo más fluido pero bueno aquí está Deploys Only vale y había uno que era entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿vale? lo que ocurre es que básicamente el sistema económico se está yendo por el fregadero y nos lo están ocultando o lo están tratando de disimular o lo están tratando de de ponerle parches como quieran ¿tengo Vaders? sí, tengo Vaders entonces en algún momento eso va a afectar a nuestro juego favorito es inevitable es inevitable o sea, quiero decir no lo que sucede afuera nos afecta a nosotros y y por esa razón yo en el vídeo de de economía hablaba de que de que iba a haber una crisis me equivoqué y como digo lo que os quería comentar es que esa crisis puede ser desde desde este mismo octubre o sea, quiero decir desde ya por eso voy a voy a subir este vídeo saltándome completamente toda la programación y todo desde este mismo octubre hasta hasta 2023 con mucha suerte no creo que puedan estirar el chicle mucho más ¿y qué es lo que va a ocurrir? pues lo que va a ocurrir es lo que predije lo que va a ocurrir es que la gente que tiene capacidad los los famosos unicornios blancos de los que hablo en mi vídeo que tienen capacidad de poder aguantar el tirón no van a estar obligados a vender para conseguir cash en principio también es cierto que van a cambiar las reglas de juego mucha gente que ahora mismo son unicornios blancos van a dejar de serlo entonces esa gente que pueda que pueda tener capacidad para aguantar el tirón pues aguantar el tirón con lo que tiene y y el resto de gente que ha estado acumulando o que ha estado consiguiendo material para guardar su economía necesitará cash para para poder comer porque de nuevo el dinero no se come y eso va a provocar que vamos a vamos a sacar ataque eso va a provocar que que la gente para comer empiece a bajar los precios de la burbuja que tenemos ahora entonces por eso pues yo estimo que en algún momento lo que no puedo es predecir cómo o sea quiero decir la horquilla es desde ya hasta más o menos como mucho 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 digo 2000 finales de 2022 mediados de 2023 me extrañaría que llegáramos con este sistema 2024 las cosas como son pues va a provocar una bajada de precios obviamente van a intentar que los precios se mantengan y vais a ver muchas ventas y muchas compras que van a ser van a ser falsas o sea quiero decir como ya he dicho antes los inversores habían controlado el dinero o sea quiero decir el que compra 5 vende a 10 a otro inversor que va a vender a 15 que va a vender a otro inversor que va a tratar de venderlo a 20 que va a vender a otro inversor que va a tratar de venderlo a 25 que va a vender a otro inversor que va a tratar de venderlo a 45 que va y así va a continuar ¿no? entonces eso no se sostiene básicamente entonces va a ocurrir que los precios van a acabar bajando ¿no? y es inevitable es inevitable es inevitable porque nosotros los coleccionistas los las auténticas personas que los jugadores las auténticas personas que realmente hacen este mercado y mantenía unos precios realmente bajos o sea quiero decir la caja de la caja de premier estaba 50 a 60 euros en 2008 yo compraba cajas de cajas de 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 yo compraba cajas de de vale de en 2008 pude abrir 7 8 cajas de jod tranquilamente o sea yo compraba cajas de jod a 40 dólares las cajas las cajas de reviset edición no las quería ni perry yo me resistía a comprar reviset edición me ofrecían cajas de reviset edición cajas como esta que os voy a mostrar vale cajas como estas que os voy a mostrar a mi me las ofrecían a 10 y 20 dólares que precio tiene eso ahora o sea que más que más la caja de 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 que la tengo por aquí esta caja estaba en torno a 60 70 dólares vale y se las querían quitar de encima los 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 vendedores de cartas de deportes en eeuu que hay un mercado inmensísimo de cartas de deportes porque es un es un es un mercado que lleva desde muchísimo muchísimo tiempo y es un mercado con un montón de compradores y un montón de vendedores esa gente que había acumulado que había ganado posiciones en este tipo de productos se quería deshacer de esos productos y en 2008 le compré a toda esa gente le compré le compré este tipo de productos o sea quiero decir pero unos precios risorios hubo uno que me obligó a comprar o sea en general todos se querían deshacer de nadie nadie quería el material sellado o sea el material revisado no lo quería nadie las cartas con bordeblanco no las quería nadie y para llegar a tratos para conseguir material limitado te obligaban a comprar esto estas cajas estaban a 20 30 dólares como mucho 25 dólares 15 dólares me llegaron a ofrecer estas cajas y yo estas cajas o sea fijaros lo que os voy a decir yo estas cajas y de borde blanco de borde blanco de que está por aquí debajo el pobre sobre aplastado y de borde blanco de Hoth yo conseguía cajas de borde blanco de Hoth a 10 y 15 dólares y me obligaban a comprarlas para poderme vender el material limitado me decían no 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 o sea yo te vendo el material yo te vendo esta caja por ejemplo yo te vendo esta caja a 45 50 dólares 60 solía ser el precio más a veces la conseguía bajar a 55 dólares pero tú me tienes que comprar pero tú me tienes que comprar esto a 15 20 dólares y yo las cajas estas que no las quería o sea es que me salían por las orejas ahora ahora que me está es que es acojonante ahora que me está costando conseguir esto que cuesta un dineral yo en 2008 estas cajas me salían por las orejas yo llegué a un acuerdo con una tienda de cómics que no voy a decir alguno de los que me vean que creo que me han llegado a comprar cartas a posteriori iban a esa tienda a comprar productos todos los productos que tenía sellados esa tienda se los daba yo todos los productos porque me salían por las orejas y yo no quería cartas en borde blanco yo quería completar mi colección de cartas en borde negro y monté la tienda porque tenía tal stock de cartas que es que no me cabía en casa esa es la realidad de las cosas pero en aquel entonces había unos precios asequibles eran unos precios razonables y nuestro querido amigo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? where are you? where are you look? where are you vader? y nuestros queridos amigos las cartas chupis ¿vale? nadie daba un duro nadie daba un duro por este nadie daba un duro por este esta carta esta carta que era una carta de las caras estaba en 10 dólares 7 dólares 8 dólares 9 dólares 5 dólares dependiendo de a quién se la compraras y esta es una carta que es jodida de encontrar por por una serie de historias que si consigo una una caja de de paquetes de enjances si consigo una caja de paquetes de enjances premier o cloud city o tal me gustaría conseguir una de cada yo os lo contaré porque hay algunas cartas que son más difíciles de encontrar que otras ¿vale? tiene que ver con con el número de cartas que venían en cada en cada caja en cada display ¿vale? estas cartas que son las caras esta marahade que era buscada precisamente porque le pasa lo mismo que a han que le pasa lo mismo que a leya le pasa lo mismo que a este el look de premier todas estas cartas que eran las caras o sea las ultra raras el famoso emperador ultra raro ese no pasaba de 50 dólares y se podía conseguir si buscabas lo podías conseguir a 35 dólares 30 dólares o sea gente ha ido metiendo su dinero gente que son especuladores principalmente americanos y muchísimos ingleses también ¿vale? no vamos a obviar que yo bastantes de los productos que he ido abriendo y que tengo ahora se los he comprado ingleses eran gente que compraba un precio para luego vender más caro o sea compra barato y vende caro eso es lo que ha estado moviendo ahora el mercado y eso no solo en nuestro juego favorito sino en todo llevado a los mercados de materias primas llevado a los mercados de valores llevado a cómprate un coche comprate una tele tal eso eso que es lo que ha estado moviendo la economía eso ya no da más porque ha llegado un punto en el que los precios son tan caros que es imposible comprar barato para vender caro entonces yo compro yo compro esto no sé ¿qué vale ahora? 25 25 dólares 15 20 30 he visto o sea he visto algo que me ha flipado en colores es o sea ver esta caja ver esta caja que se venda a 60 ¿vale? aquí el precio que viene marcado es 49 95 50 dólares ver que esto se venda a 60 ¿dónde viene el precio recomendado? creo que no viene por ningún lado el precio recomendado esto esto no debería pasar de los 15 20 dólares y esto se está vendiendo a 60 ha llegado un momento en el que los precios a base de que el especulador barra inversor porque hay gente que simplemente quiere invertir y quiere tener su dinero a salvo y hay gente que lo que quiere es especular romper la pelota romper el globo romper la burbuja y hacer pasta y el resto le importa un bueno hemos llegado a un punto en el que los precios son tan insostenibles que nadie puede comprarlos nadie puede comprarlos pero no solo estoy hablando del mercado de cartas esta información también es extensible a otros sectores los precios son inviables ya no puedo comprar a 60 y vender a 70 porque a 70 no me va a comprar ni Perry que lo fundó y no puedo comprar un sobre de Death Star 2 no puedo comprar no sé si tengo por aquí alguna carta de Death Star 2 no puedo comprar un sobre de Death Star 2 donde me viene este hombre señor el Admiral Pied que no vale ni un euro la carta rara no vale ni un euro las cosas como son no puedo comprar un sobre de Death Star 2 a 35 y 37 y 40 euros como he visto un sobre de Death Star 2 o sea que me está usted contando es que las cartas que hay dentro de un sobre de Death Star 2 no valen el precio que estás pagando por el sobre ni aunque te salga el emperador ni aunque te salga el look ultra rara o sea es que no no vale ese dinero no vale ese dinero es imposible o sea no se sostiene entonces lo que os quería comentar en este vídeo y ya para terminar que llevo un mogollón de rato hablando mientras mientras monto esto que más o menos lo he montado ha llegado ha llegado un punto en el que los precios ya no son ya no son sostenibles por las razones que os he contado entonces la burbuja va a reventar ¿cuándo va a reventar? pues va a depender de de hasta donde se compre para revender y hasta donde los especuladores barra inversores sigan arriesgándose y cuando la burbuja reviente como ya he predicho va a haber un montón de gente que va a tener que vender y va a tener que bajar precios va a perder mucho dinero lamentablemente y duramente o sea esto es esto es así de duro va a perder mucho dinero porque porque se pensaba que esto iba a crecer ad infinitum y y las cosas no crecen ad infinitum o sea quiero decir la naturaleza tiene una serie de ciclos y todo se rige bajo las leyes naturales y estáis hablando con un alquimista que tiene una empresa o está montando una empresa de desarrollo personal o sea quiero decir de los ciclos naturales entiendo algo y los ciclos naturales es que hay un comienzo y hay un final hay un comienzo y hay un final son cíclicos primavera verano otoño e invierno y invierno es la muerte y eso es lo que hay por vivir en este planeta entonces hemos llegado a un momento en el que esa burbuja va a estallar puede que sea este mes puede que sea octubre o puede que van a intentar estirar el chicle lo más posible para que para que los de siempre se sigan forrando es la realidad y y vamos a ver hasta donde consiguen estirar el chicle yo sí que os diría que que esperéis que no compréis de verdad o sea no compréis esperaros y en algún momento los precios empezarán a bajar tal cual pues nada chavales eso quería deciros en este vídeo ya llevo veintitantos minutos dándoos la chapa así que nada os dejo tranquilos este vídeo lo subiré lo antes posible voy a voy a hacer un resquedel de una reorganización de de vídeos y lo tendréis disponible lo antes posible para que tengáis esta información lo antes posible así que nada chavales eso retrasará los vídeos de reglas pero bueno creo que es importante que lo sepáis y quería contaroslo nada os dejo y nos vemos y acordaros de patrocinar y compartir y darle a like y todo ese tipo de cosas que que me ayudáis me deis visibilidad y podéis hacer me ayudáis vosotros a que esto crezca si queréis que esto crezca si no pues seguiré siendo el loco venga un beso chao chao